La carrera RTV 7K ya está lista. Adquiere tu playera Dry Fit conmemorativa del evento. Las personas inscritas antes del 2 de febrero del 2023 podrán seleccionar la talla de su playera. No te pierdas esta oportunidad, ya que los corredores que se inscriben posterior a esa fecha se les asignará talla de acuerdo a la disponibilidad el día de la entrega de paquetes. Sé parte de nuestro 43 aniversario y corre con nosotros.